En efecto la gasolina es más barata en Estados Unidos y Guatemala que en México. Lo que no es verdad es que en el país centroamericano carezcan de petróleo, incluso se han tenido planes de compartir combustibles entre México y el mencionado país. Por ejemplo, un Mazda 3 con un tanque de 60,26 litros en Guatemala costaría llenarlo 601 dólares con 39 centavos pesos o 227,78 quetzales. Mientras que hacer lo mismo en México equivaldría a un gasto de 1.205 dólares con 20 centavos pesos o 456,77 quetzales y hacerlo en Estados Unidos costaría 1.075 pesos o bien 51 dólares con 22 centavos. El ejemplo anterior fue proyectado por el Global Petrol Prices, el medidor a nivel mundial sobre el precio y producción del combustible de acuerdo a información cargada al 11 de junio. El ministro de Energía y Minas Carlos Meni de Guatemala reveló datos indicando que dichos pozos producían 700.000 barriles diarios de queroseno crudo y que la empresa explotadora inyectaría, en apoyo a la matriz energética del país, 770 millones de dólares, lo que significa una bicoca de más de 6.000 millones de quetzales. ¡Gracias!